Hola a todos, somos Ester y Ramón, miembros del equipo Bulebid y los encargados de repartir suerte en los sorteos en directo. Y hoy estamos aquí para el sorteo más esperado del año. Por fin llegó el sorteo del coche junto a 226, el sorteo más esperado y soñado por todos vosotros. Si has añadido cualquier producto de la marca 226 al realizar tu compra en Bulebid, es muy probable que tengas una o varias participaciones para este gran sorteo. Si no recordáis el número de otras participaciones, podéis consultarlo en vuestra área de clientes de Bulebid, pero rápido porque vamos a comenzar. Como es habitual y para garantizar la máxima transparencia de todos nuestros sorteos en directo, contamos con la presencia del notario José Domingo Fuertes Díaz. Y sin más esperas, pasamos a la eje al ganador. No sin antes dar la gracia a la marca 226 por hacerle este gran regalo a nuestros clientes. Muchísimas suerte a todos y a todas y... Mucha suerte. Comenzamos. La mano inocente hoy, mi Ramón. Y el número, ganador es el... 6.310. Enhorabuena al ganador o ganadora. En unos instantes diremos aquí en directo el nombre del ganador, tan pronto como nuestro notario nos lo confirme. Mientras tanto, pasaremos a elegir a los tres suplentes a los que pasará el premio, en caso de que su ganador no lo reclame. Para la mano inocente hoy, el primer suplente es... 4.526. Vamos con el segundo. Segundo suplente. El segundo suplente es el número 2.852. 2.852. Y el tercer suplente... 9.903. Me comunican el nombre del ganador o ganadora del coche. Y el ganador de este fabuloso coche es Iván Carralón. Con el número 6.310 de Villalba, de Collado de Villalba. Enhorabuena. Enhorabuena. Si no habéis tenido suerte esta vez, recordad que tenéis muchísimas más oportunidades y todas las semanas con los sorteos de Bulevip. Nos vemos dentro de dos semanas con el sorteo de un MacBook con la marca Musclete. Efectivamente. La semana que viene no tenemos sorteo porque es el Black Free Day. Y tenemos preparados para vosotros numerosos descuentos y promociones. Os invito a que os paséis por nuestra web www.bulevip.com en la que podéis disfrutar desde ya de numerosos descuentos en primeras marcas y muchas más sorpresas. Así es, Ramón. Os recuerdo que podéis aplazar el pago de vuestro pedido en tres meses sin intereses. Nos despedimos por hoy. No sin antes daros las gracias a todos los que habéis seguido este sorteo en directo. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.